Más alto que los montes frente a mí Más fuerte que la muerte y su poder Constante en la prueba y aflicción Tu amor es fiel Tu amor es fiel Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor Y una y otra y otra y otra vez Mi alma satisfecha está en él Y nunca, nunca tengo que temer Pues tu amor Tu amor es fiel Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor Tu amor Tu amor En vida o en muerte Yo sé que tú me cubres con tu amor Tu inmenso amor Mi deuda fue pagada Tu amor Tu amor Tu amor Mi deuda fue pagada, no hay nada que me pueda separar De tu amor Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor Gracias por ver este video. Danos un me gusta, deja un comentario y suscríbete para que podamos alcanzar a más personas con música que glorifica a Dios. Si quieres apoyarnos aún más de eso, por favor visita la página web en la descripción para donar. Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra. Dios te bendiga.